Presenta a este espacio, Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. 264-33-57-25, nuestra vía de comunicación sigue habilitada. Seguimos en otra mirada, en el aire de Dial Radio TV, de Arribadavia San Rafael. Nos vamos a exteriores, porque en línea nos espera Mariana Abram, Presidenta Interina del Consejo Deliberante. Muy buenas tardes, Presidenta Joaquín, Laura, la saludan, bienvenida. Hola, Laura, Joaquín, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Mariana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, Mariana, la idea es consultarte sobre diversas cuestiones que tienen que ver con el Consejo. Y vamos por parte, ¿no? Porque está, como bien decía Laura, Presidenta Interina, donde hay algunas cuestiones que vamos a hablar que involucran más a esto, precisamente. Pero a la vez, bueno, ha presentado proyectos, y estoy viendo uno acá que tiene que ver, o está relacionado a la diversión nocturna. Exactamente, exactamente. Sí, ¿en qué consta ese? Mira, en realidad son dos proyectos. Uno es modificar la ordenanza vigente de diversión nocturna, porque, bueno, hay casos como los restaurantes, las parrillas, sangucherías, pizzerías, pancherías y similares, que hoy integran la ordenanza de diversión nocturna, y a la hora de renovar la habilitación municipal deberían presentar mucha papelería y las inspecciones son más complejas. Y en sí no creemos necesario de que estén integradas en esta ordenanza de diversión nocturna, que, como sabemos, la diversión nocturna tiene a los restos pubs, las discotecas, con pistas de bailes o no, o sea, tienen cosas más complejas que sí requieren una demanda de requisitos más complejos, como dije recién. En sí lo que hicimos fue, bueno, extraer estos e incluirlos en la ordenanza de renovación de la habilitación comercial, que es la 12.283. Entonces se extrae diversión nocturna y se integran en la otra ordenanza, bueno, y facilitando, o sea, si uno que tiene este tipo de comercio antes del vencimiento de la habilitación anual, empieza el proceso de renovación y siempre y cuando no haya cambiado nada estructural ni muchas cosas en el comercio, se renovaría más fácil la habilitación comercial anual. Bien. O sea, el objetivo o el fin que persigue, ¿cuál sería esta ordenanza entonces? Estas ordenanzas son dos. Uno, incluir nomenclaturas nuevas para diferentes cosas como son los restop-up, que hoy en día no están regulados, y bueno, en esta nueva lo que hace es incluir los restop-up, donde tienen un sector delimitado y con capacidad delimitada para que la gente pueda bailar. Esos son los cambios fuertes. Y la otra es sacar a las pizzerías, sánducherías, parrillas o pancherías de lo que es hoy la ordenanza de diversión nocturna. Bien. Ese proyecto se ha presentado recientemente, ¿verdad? Sí, sí. Harán unos 15 días más o menos que lo pudimos terminar. Bien. Y se espera el estudio del mismo y luego su aprobación. Claro. Este es un proyecto que, como la verdad es un tema delicado, es un proyecto que ya lleva más de un año para prepararlo, armarlo y demás. Fue armado durante... Sí, arrancamos con Nahuel el año pasado. Nahuel Arfone, que en ese momento estaba en renta. Arrancamos con el trabajo sobre estos dos proyectos. Y bueno, con partes legales, partes técnicas, Inspección General intervino bastante en esto, rentas y demás. Y recién nos terminamos ahora unos 15 días. Y bueno, y ahí lo vimos como asunto entrado y ahora está en labor legislativa. Está en comisión. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, Mariana Abram, ¿no? Presidenta interina del Consejo Deliberante, con ella estamos hablando. Mariana, bueno, por otro lado, queda claro, ¿no? Esa idea, pero por otro lado le consulto por el programa Conociendo Nuestro Consejo, que esa es una iniciativa así justamente que tiene que ver con el Consejo Deliberante en sí. No es que lo otro no, pero si no, ¿qué me refiero? Que lo anterior es un proyecto y esto es más como una acción que llevan a cabo, ¿no? Claro, esta es una acción institucional que llevamos a cabo desde el Consejo Deliberante, donde bueno, nos abrimos a la comunidad con el fin de que bueno, que los chicos de secundaria, de primaria, secundaria y últimamente también están viniendo facultades a conocer el Consejo y bueno, conocer cómo trabajamos y bueno, en algunas cátedras de las universidades les sirve también para saber cómo es el trabajo en la labor legislativa que tenemos. Así que es un programa que hemos implementado nuevamente, y eso hace unos años estaba en vigencia, pero bueno, después se dejó de trabajar ese programa y la verdad me pareció una iniciativa muy interesante y pos-pandemia, para que los chicos empiecen a conocer lo que es el Consejo Deliberante, me pareció una iniciativa bastante atractiva. ¿Y cómo se suman a esta iniciativa? Mira, hemos abierto a la comunidad por convocatoria a las escuelas que normalmente venían en los años pasados y después, bueno, del boca en boca surgió rápidamente que al saber algunos docentes de que estábamos trabajando con este programa, la verdad fue bastante solicitado por otros docentes de otras escuelas y en sí teníamos pensado una campaña publicitaria para este programa, pero no hemos, o sea, ya tenemos los cupos llenos y todavía no hemos publicitado nada. Bien, ha tenido una muy buena aceptación. Exactamente, exactamente, porque la actividad es muy linda, participan todas las áreas del Consejo y desde el protocolo les dan una bienvenida y le informan cómo todas las áreas que tiene el Consejo, pues nosotros tenemos un digesto, que es un digesto histórico para la provincia de Mendoza, donde tenemos piezas legales que son de fines de 1800, después tenemos el recinto nuestro que tiene una construcción, la verdad, bastante única en lo que es la provincia, donde el techo tiene una forma que representa la escarapela, también es el más antiguo de la provincia, entonces tenemos un montón de cosas históricas que a veces no se conocen en sociedad y es muy lindo, y la forma que tenemos de legislar y de trabajar, muchos años hemos tenido normas ISO, hoy en día estamos trabajando para volver a poder estar bajo las normas ISO de calidad legislativa, la verdad, en muchas cosas somos un ejemplo para la provincia de funcionamiento del Consejo y hay veces que no se conoce, y bueno, una de las intenciones también es esto, que conozcan cómo funciona el Consejo. Obviamente destinado a todas las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Claro, según el nivel es la cantidad de teoría que les damos y también, bueno, al final, a veces hacen una representación de lo que sería ser concejal, ser presidente del Consejo, la verdad es muy interesante cuando vienen los niños, han venido niños de cuarto o quinto grado que recién están conociendo lo que es un organismo público y bueno, y hacen propuestas, proyectos de ordenanza y la verdad es muy divertido, las propuestas que tienen los niños para mejorar San Rafael. Mariana, y bueno, por lo que decías en definitiva de que ya tienen muchas consultas al respecto, no sé si les conviene, digo, dar un teléfono o invitar a la gente a que se comunique con ustedes. Sí, nosotros estamos abiertos para, por ejemplo, hasta las vacaciones de julio tenemos todo lleno, pero después de las vacaciones pueden concretar las visitas, así que les doy el número del Consejo. Bueno. Es 2604-49266. ¿49? 49266. 49266, claro, es un fijo eso. Claro. 49266, correcto, bueno, que se comuniquen ahí para agendar visitas. O también puede ser en la página del Consejo tenemos contacto y si no, en Instagram del Consejo también está actualizado permanentemente, también nos pueden hablar por ahí o arrimarse por acá por el Consejo y quedamos de acuerdo, no hay ningún problema. Bien. Mariana Abram, Presidenta Interina del Consejo Deliberante. Mariana, bueno, ¿este año se va a hacer la entrega del Ciudadano Ilustre en este 2022? Sí, sí, este año, el 21 de octubre de este año se hace la entrega del Ciudadano Ilustre. Bien. Recordemos lo que es, por más que el nombre ya te lo dice, ¿no? Pero eso, dígalo usted. Es el máximo reconocimiento que hace el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos, por medio de resolución, acá podemos hacer distintos reconocimientos para distintos ciudadanos de San Rafael que tienen alguna labor especial o hacen algo cultural, social o deportivo especial. Pero a cada dos años se lleva adelante, que bueno, con la pandemia se tuvo que suspender los años anteriores en Ciudadano Ilustre, que se proponen por cada distrito un vecino y también hay ciudadanos en vida, Ciudadano Ilustre, y después está el Ciudadano Ilustre post-morte, que también, bueno, se tiene en cuenta algún ciudadano que haya fallecido y que haya cumplido alguna labor especial para el departamento, para el distrito, algo social importante o algo cultural. Entonces, bueno, cada uno de los distritos selecciona algún vecino y propone, bueno, justifica bien por qué propone ese vecino y luego se lleva a cabo una votación y se distingue al Ciudadano Ilustre de San Rafael de este año. Bien, o sea que por ahí los que ya quieran postular a algún candidato ya se pueden acercar por el consejo y postularlo justamente, alguna unión vecinal, algún club o lo que fuese. Sí, claro, en realidad es así, más o menos en un mes, en cada una de las delegaciones de los distritos va a estar para postular a algún ciudadano, algún vecino. Pero, ¿la gente cómo hace para saber? Eso lo comunican ustedes oportunamente, o sea... Eso, claro, ya lo vamos a comunicar oportunamente, yo creo que sí, más o menos en un mes a mediados de julio sale. Va a salir por medios de comunicación y si no, acercándose a la delegación. Bien. Y cada uno lleva su propuesta a la delegación y ahí el delegado la acerca al consejo. Y eso después hay un jurado, alguien que determina el ganador. Exactamente, hay un jurado que determina, bueno, eso, qué atributos tiene cada uno y se decide democráticamente dentro del jurado por mayorías algún candidato. Ajá, bien, perfecto. Bueno, Presidenta, como para ir cerrándole el consulto también, ¿cómo está transitando este tramo final, no? De lo que es su interinato ahí. Digo tramo final porque el otro día se hablaba Pablo Campi con nosotros también, el intendente interino, y decía que Mir estaba próximo a volver, ya que en cualquier momento... Es más, nos decía que está operativo ya, pero desde la casa, que no, digamos, no vuelve al ruedo todavía por cuestiones de determinar por completo su recuperación como corresponde, ¿no? Claro, exactamente. No, la verdad son muy bien, muy bien, con muchos proyectos. Lo bueno es que, bueno, con Pablo venimos trabajando hace bastante en conjunto, sobre la verdad esto, de la cogestión con Pablo, porque muchas cosas, o sea, yo permanentemente le consulto y le voy rindiendo lo que vamos haciendo acá en el Consejo. Así que es como una cogestión lo que hacemos de la presidencia. Bien. La verdad, muy bien, muy contenta y muy agradecida de todo el personal del Consejo, cómo se ha portado conmigo, la verdad, ha sido maravilloso este tiempo que me tocó presidir. He conocido en profundidad a un montón de compañeros que antes, a lo mejor, cuando sos consejal solo interactuas con algunos, hoy en día he tenido la suerte de poder interactuar con todos los empleados del Consejo, que la verdad, la labor que llevan a cabo diariamente es magnífica. Y bueno, agradecida de poder haber dejado mi granito de arena para que tanto la gestión de Pablo como la gestión de Emir hayan salido adelante ante la crisis que tuvo, la crisis médica que tuvo a Emir. Y ahora, digo, este tiempo que le quede, ya sea 15 días, un mes, dos meses, bueno, que no se sabe bien del todo, pero digo, en el tiempo que le falte todavía a Emir por volver y que por ende Pablo siga como intendente interino y usted como presidenta del Consejo interinamente también, ¿qué tiene en mente ahora? Lo más rápido, lo próximo a cumplir, ¿por dónde tiene que pasar la cuestión desde su punto de vista? Yo estoy con esto, con poner en funcionamiento lo del ciudadano ilustre, que esto va a ser un trabajo bastante complejo en los distritos y demás. Bueno, después estamos en un proceso institucional de cambio de imagen de la institución Consejo Deliberante, así que bueno, estamos poniendo en marcha este nuevo logo que se está por sacar a la prensa dentro de 15 días, más o menos ya vamos a tener la nueva imagen del Consejo Deliberante, que esto también es algo que se propuso desde el personal de acá, del Consejo, renovar la imagen corporativa e institucional del Consejo y bueno, lo llevamos adelante, ya estamos terminando, ultimando las últimas, estamos en la fase terminal del logo nuevo y la verdad esto va a ser un cambio bastante importante, que bueno, por más de que haya durado poquito en mi presidencia, que podamos lograr eso ha sido algo importante para mí y para todo el personal. Gracias Mariana Abram, ha sido muy amable. De nada, hasta luego. Hasta luego. Mariana Abram, presidenta interina del Consejo Deliberante, en diálogo con Dial Radio TV, con Rivadavia San Rafael en el programa Otra Mirada.